Hola, buenos días a todos. Soy Estefanía de Parainmigrantes.info y en este vídeo os queríamos hablar del formulario AETIAS para argentinos. Como ya habíamos comentado en otras noticias, a partir de 2021 la Unión Europea quiere instalar un formulario AETIAS, una autorización en línea, para que todos aquellos viajeros que vienen a España, todos aquellos nacionales que no necesitan visado para venir a España, rellenen ese formulario previamente. En el vídeo de hoy os queremos únicamente concretar o os queremos comentar el formulario AETIAS para ciudadanos argentinos. En el momento en el que ya esté instalada esta nueva autorización, este nuevo formulario, ya sabéis a partir de 2021, cualquier ciudadano argentino que quiera venir a España o a cualquier país de territorio Schengen, aquí estaríamos hablando por ejemplo Francia, Italia, va a tener que gestionar un formulario en línea previamente, es decir, estando en su país de origen, estando en Argentina, va a tener que rellenar este formulario AETIAS. El formulario en principio va a ser algo bastante sencillo, únicamente nos van a pedir un pasaporte en vigor, un correo electrónico y una tarjeta de crédito para poder hacer el pago de la tasa de este formulario AETIAS. Con estas tres cositas, correo electrónico, pasaporte y tarjeta de crédito, vamos a poder gestionar este formulario en línea. Normalmente los datos que se van a pedir pues va a ser datos como el nombre completo, la nacionalidad, si has estado previamente en España, si tienes trabajo en tu país de origen, un poco información para saber si en un momento dado pues tienes intención de regresar a Argentina, ver un poco tu situación laboral, tu situación familiar y tener información de cara a ese futuro viaje. Entonces en ese sentido sí que tenéis que estar muy atentos todos aquellos ciudadanos argentinos que queráis venir a España que a partir de 2021 será necesario este formulario AETIAS. ¿Qué sucede de momento con todos los ciudadanos argentinos? Pues ya sabéis que de momento no es necesario hacer ningún tipo de gestión en el consulado de España, en Buenos Aires o el que os corresponda por demarcación y lo único que tenéis que acreditar es unos requisitos de entrada a la hora de efectuar digamos esa entrada en España, a la hora de hacer ese viaje. ¿Qué nos piden de momento? Pues bien, de momento nos piden el billete de ida y vuelta, nos van a pedir acreditar el alojamiento ya sabéis a través de una reserva de hotel o una carta de invitación, si tenéis aquí algún familiar o algún amigo con el que os vayáis a quedar durante esa estancia en España, también os van a pedir un seguro médico pues para todo ese viaje, para que tengáis esa asistencia sanitaria cubierta para toda vuestra estancia en España, igualmente también os van a pedir medios económicos a razón de 90 euros diarios. Ya sabéis que tenéis que traer todos estos requisitos, todos y cada uno de estos requisitos que hemos comentado y en el momento de hacer la entrada va a ser cuando nos van a preguntar pues si tenemos carta de invitación, qué cantidad de dinero disponemos para nuestra estancia en España, si tenemos billete de vuelta, aquí sí que va a depender un poco de la suerte que tengamos nos pueden hacer un control mayor o menor de esa entrada en España. De momento es muy poquita la información que disponemos o que hay sobre este formulario de tías, con lo cual pues bueno con cualquier novedad os iremos informando a través de nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Igualmente ya sabéis que tenemos nuestro teléfono de asesoría, por si tenéis cualquier duda pues allí nos podéis llamar para que nosotros os aclaremos todo. Esperamos que este vídeo os haya sido de ayuda y bueno muchísimas gracias a todos.